Nuevamente, aprovechar la conferencia de prensa para explicar el nuevo protocolo que comenzó en el día de ayer aprobado por nuestra Comisión Técnica y que tiene que ver con el ingreso en el domicilio. Todas las personas que resulten, que tengan sintomatología de COVID, que lleguen a un policlínico, a un consultorio de urgencia, se les va a realizar su test de antígeno. Al resultar este test de antígeno confirmado, inmediatamente en estos lugares se les va a realizar el PCR. Para ya adelantar la toma de muestra del PCR, los pacientes con test de antígeno positivo y sintomatología respiratoria que resultan ya o son clasificados como sospechosos, se van a proceder a evaluar si sus condiciones de la familia, del hogar y de la comunidad lo permiten, se pueden quedar en el hogar con un ingreso domiciliario y un seguimiento por el médico y la enfermera en espera de ese PCR que se le va a realizar ya de manera inmediata. Todos los niños menores de 6 años, todas las gestantes y todas las puérperas, obligatoriamente así se ingresan en un centro de aislamiento. Quiere decir que este grupo vulnerable no se quede en el domicilio. Este grupo vulnerable siempre y cuando las condiciones de la familia, la comunidad lo permita y del propio paciente y estos pacientes a su vez que se van a quedar en el domicilio no se van a identificar como personas que no tienen antecedentes, que puedan complicar la evolución de ser confirmados en la espera de este PCR, pues se van a quedar de ingreso domiciliario. Es importante que esto la población lo conozca porque de esta manera desde el día de ayer se comenzó a trabajar.